GT Arcade y GT Arcade Creator Team te traen este video. Muchísimo para seguir haciendo contenido en mi canal. Amigos míos, espero que estén muy, muy bien. Penúltima semana de marzo, última semana corrida. 21 de marzo comienza el otoño aquí en el hemisferio sur. La primavera en el hemisferio norte, cambio de estación. Y bueno, espero que tengan un genial día lunes y no tengan ningún, ningún problema. Antes de partir, les recuerdo que no olviden en la tienda GT Arcade cobrar sus 11 fragmentos semanales. 11 fragmentos azules gratis de la tienda GT Arcade. Con sus GT Arcade Points que pueden obtener 1000 mínimo garantizados. Como ve este video en mi canal donde te explico cómo obtener 1000 puntos GT Arcade garantizados. Y con eso, tener siempre cada semana 11 fragmentos azules gratis. Bueno, y con esta nueva semana anunciaron el banner que llegaría ahora. Va a llegar este día miércoles. Y es un banner repetido, pero una sorpresa bastante interesante. Porque va a ser un banner de dos unidades bastante disparejas. De hecho, poco tienen que ver uno con el otro. Me refiero a Sagitario Next Dimension Sagitario. ¿Por qué no le pusieron Gestalt? What the fuck? Y Alon. Bueno, estas dos unidades ya son bastante conocidas. Una más antigua que la otra. Y, pero lo interesante que aparece aquí es que... Dice, durante el evento Gestalt... ¿Por qué le ponen Gestalt abajo y no arriba? ¿Por qué Next Dimension Sagitario? Arriba y abajo no le ponen. Durante el evento Next Dimension Sagitario y Alon, Hades. Tienen el doble de probabilidad de ser invocados. Ok. Y después del evento, aquí viene lo raro. Hades Alon se une al pool de unidades. Pero, Gestalt no. What? No, no será al revés. Community Manager de GD Arcade no será al revés. Que Gestalt es el que se une al pool y no Alon. Porque en caso de ser así es bastante extraño, ¿no? Que la unidad EX se una al pool, pero no Gestalt, ¿qué? Hay que reconocerlo. Es una unidad que no se ocupa mucho, la verdad. Está un poquito botada. A nadie le importaría. De hecho, a nadie le interesa Gestalt en este momento. A quienes le interesa Gestalt, escríbalo en la cajita de los comentarios. Por lo que es bastante raro. Pero bueno, no seré yo el que me queje. Una unidad poderosa más se une al pool. Y de ser así, Alon sería la primera unidad EX que se une al pool. Junto con los otros unidades SS que ya están ahí. Y bueno, el pool de unidades SS se va agrandando. Pero la probabilidad se mantiene aún. Bueno, ¿qué podemos decir de Alon? No voy a hablar de Gestalt porque Gestalt, bueno, vale verga en este momento. ¿Qué podemos decir de Alon? Alon es una unidad bastante poderosa. De hecho, una de las más poderosas del juego en este momento. Pero bueno, así con todo el poder que tiene. También es una unidad bastante cara de armar. De hecho, fíjense como tengo yo mi Alon 3555. Esto sería como el recomendado, se podría decir. Es una unidad bastante, bastante cara. Alon tiene dos fases. La fase humana y la fase poseída. La cuarta habilidad define cuán, qué tan rápido Alon pasa de una fase a otra. Mientras más nivel tiene la cuarta habilidad, cada vez que se mueve un aliado, Alon va a ganar puntos de posesión. Y mientras más alta tenga esta habilidad el nivel, más puntos de posesión va a ganar. Cuando la barra de Alon, una barra rojita que se ve abajo de la unidad, llegue al máximo, Alon pasa a convertirse en el modo poseído. Y cuando hace eso, se libera de todo control que tenga. Así que, y se limpia los debops, es como si renaciera la verdad. Así que es imposible mantenerlo controlado hasta que se convierta en, hasta que cambie de fase. No lo puedes mantener siempre controlado porque cuando cambie de fase, va a liberarse de todo control. Entonces, cada habilidad tiene, hace algo en el modo humano y otra cosa en el modo poseído. El básico solamente hace daño en la fase normal, pero en el modo poseído hace daño sacrificando vida y puede vincular a unidades. Las unidades, puedes dejar dos unidades marcadas enemigas y estas van a quedar vinculadas. Y estas van a recibir el mismo daño que recibe una, lo recibe la otra. Los mismos debuffs que recibe una, lo va a recibir el otro. Los mismos efectos de control que recibe a uno, los va a recibir el otro. Si tú congelas a una unidad, la otra unidad vinculada va a congelarse inmediatamente también. Puedes ejecutar a través de la otra unidad. Es una locura, pero si Athena, hay una unidad en ejecución que está vinculada a otra. Pero a la unidad que ejecutas no la puedes tocar. Athena puede, con el cetro, atacar a la otra unidad vinculada y por medio de eso ejecutar a la unidad que está escondida, inaccesible, etc. Es una locura el defecto de vinculación de Alon. Además, Alon, con su tercera habilidad, cuando está en modo poseído, sacrifica su propia vida y hace dos tipos de daño cósmico. Uno basado en su ataque cósmico y otro daño cósmico basado en la vida que sacrifica. Por ende, se dice que Alon, los mejores subatributos de Alon son la vida y el cosmo damage. Porque el segundo ataque, el que sacrifica vida, es bastante, bastante fuerte. Pero una de las habilidades más molestas de Alon es esta de acá, Reinado. Porque con su habilidad poseída puedes intercambiar la vida máxima con un enemigo que tú quieras. Si Alon tiene la vida muy bajita, la intercambia con un enemigo que tenga la vida llena, por ejemplo. Y Alon pasa a tener la vida llena y el enemigo pasa a tener la vida muy bajita. Es una locura esta unidad. Altamente recomendable, pero muy, muy cara. Ahora, a pesar de ser tan poderoso, tampoco es que Alon sea imprescindible, honestamente. De hecho, yo lo ocupo poco en Duelo Galáctico. Sin embargo, si lo tienes y lo puedes ocupar, es una unidad que te da una ventaja tremenda. Y bueno, de Gestalt, ¿qué podemos decir? Bueno, una cosa rápida para no dejarlo abandonado. No, Gestalt es un caballo. Sí, un caballo que tira flechas. Ese es mi preview de él. Nada más. Estas últimas semanas también hemos pasado por muchos problemas, muchos bugs, muchas cosas que no se cumplen. Los dos más notorios ahora fueron el intercambio de gemas avanzadas que se acabó dos días antes. Esto no es un bug, de hecho, es algo que aparecía en la fecha de finalización del evento cuando salió el día miércoles. Así que, en ese sentido, el juego no engañó a nadie porque la fecha la avisó desde el principio. No es que pusieron otra fecha y el evento se acabó antes de tiempo. El tema es que, ¿por qué acortaron dos días el evento? Que, obviamente, yo considero que está mal, pero bueno, algo habrá pasado o los eventos ahora van a durar solamente esa cantidad de días. Habrá que ver con el paso del tiempo para encontrar una explicación. Pero, obviamente, esto no es una buena señal. Y lo otro que la gente se ha estado quejando es por este cupón de acá. El cupón del 30% de descuento de el botín, el botín, prueba del botín, para poder pagar menos. El problema es que el pinche cupón no funciona. No se puede activar, no sirve, no se puede activar por el inventario. Cuando tratas de comprar aquí, te cobran 2000 cupones. Abajo dice, número de descuentos disponibles cero. O sea, no sirve el puto cupón. Y más encima, cuando desbloqueas aquí, compras otro cupón para el siguiente, la siguiente evento, pero no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Phoenix en el Discord oficial puso un pequeño comunicado diciendo que el cupón de ahora, que debería funcionar para ahora, va a funcionar para el siguiente botín de prueba del botín. Y el cupón que se obtiene en esta prueba va a servir para el cuarto, la cuarta prueba del botín. Básicamente, ahora no se puede hacer nada, pero el cupón que tenemos actualmente, el de la prueba anterior, se podrá ocupar en la siguiente prueba del botín, la tercera. Y el que se obtenga, si es que alguien decide comprar ahora, este va a funcionar para el subsiguiente, para el cuarto prueba del botín. Ok, una solución no satisfactoria, pero es una solución, al menos, que dieron. Y, bueno, creo que no hay mucho más que comentar el día de hoy. Me quedó perplejo el tema de Hades, Alon y Next Dimension Sagittarius. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente es así? Alon se une al pool y Gestalt no, o se equivocaron y es al revés. Escríbelo en la cajita de los comentarios. Y antes de terminar, quiero mandarles un gran saludo a los miembros, estratega y cabecilla NoviNation por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, como toda esta gente linda que aparece en pantalla, hace clic en el botón unirte, al lado del botón suscribirte. Me serviría mucho para poder seguir haciendo contenido y traerles videos día a día. De antemano, muchas gracias. Y con eso, amigos, terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, también puedes dejar tu like, suscribirte. Cuídense, nos vemos en la próxima. Novidor, off.